Con el fin de brindar apoyo a los productores agropecuarios de la región, Fegas Cesar realizó conferencias sobre ganadería regenerativa dirigido por el ingeniero agrónomo Álvaro Aristizábal, experto en este tipo de explotación. La ganadería regenerativa es tratar de volver los suelos a su punto original, se atroveran suelos cubiertos de bosque, que dan porcentaje en bosque, que se acumule nuevamente la materia orgánica, que es la forma más económica y funcional de regenerar agua en el suelo, porque no se hagan aguas de su franquilla que causan daño y erosión, para que los veganos sean menos intensos, para que haya más diversidad de forraje y alimenten los animales y poder tener una ganadería mucho más sustentable. La ganadería regenerativa hace referencia al manejo de la ganadería amigable con el medio ambiente y autosostenible. Es un sistema que trata de recuperar el suelo, la vegetación y el bienestar animal. Según Hernán Gracias Aragón, representante de Fegas Cesar, este tipo de explotación se ejecuta sin utilizar fertilizantes químicos, ni venenos, y es un sistema netamente orgánico. Es importante mencionar que la ganadería regenerativa busca mayor rentabilidad. Tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible. Esto es un modelo autosostenible, es un modelo donde se está produciendo con las mismas utilidades del sistema, porque es un sistema bastante rentable.